Bueno, esta es la sesión, cómo vamos a explicar qué es un Closing Experience. Esto, el Closing Experience de todos los Zippies, normalmente lo buscamos para generar complits, pero en toda la experiencia, en todos los stakeholders de toda la experiencia que ofrecemos como IEB. Me presento, mi nombre es Sofía Contreras, soy su fácil para esta sesión. Y pues para empezar es, ¿cómo cerramos la experiencia de la manera correcta? ¿Cómo conseguimos complits por parte de nuestros Zippies? ¿Cómo conservamos a nuestros partners? ¿Y cómo hacer que las familias que ya tenemos quieran volver a hospedar? Esto es muy fácil y esta sesión es súper rápida para que anotemos los puntos importantes que debemos seguir para conseguir estas tres cosas. Lo primero que debemos entender es que en la experiencia tenemos tres stakeholders, que son los puntos más importantes que debemos de conservar. Uno, son nuestros Zippies, dos, la familia y tres, nuestros partners. Nuestros Zippies porque al final el punto inicial de IEB como GV ofrecemos una experiencia, experiencias de calidad. Entonces, es una de nuestras partes principales de la experiencia. Dos, son las familias porque muchas veces como VPI y GV nos enfocamos tanto en los complits que dejamos de lado a las familias, dejamos de lado a nuestros partners. Pero al final, si realmente tenemos un seguimiento para estas tres personas dentro de la experiencia, de verdad, se les va a facilitar el trabajo súper rápido. Entonces, es entender que son IPEIs, familia y partners. Ok, les voy a dar el mejor consejo de la vida, son los cuatro pasos para el mejor cierre de experiencia en nuestros tres stakeholders. El primero, pues, son nuestros Zippies. Estos son los cuatro pasos para conseguir complits. Uno, siempre tener, bueno, esto es algo que se tiene que hacer. Siempre en sus Lead Sessions es asegurar que realmente sí están teniendo estas Lead Sessions. Muchas personas preguntan, oye, pero ¿para qué son esto? Oye, ¿por qué lo tengo que hacer? Realmente las Lead Sessions las tienen que aprovechar mucho para alinear y enfocar a los IPEIs en la experiencia, para saber cómo va, para realmente garantizar semana tras semana cómo está la experiencia de nuestros IPEIs. Y al final, cuando ellos ya van a punto de regresar a su país, tenemos que hacer un Closing, una sesión de cierre. En esto es súper importante porque al final ellos también pueden entender qué es lo que sigue. Dos, dentro de esta sesión se tiene que hacer un repaso de los 16 estándares de calidad. Todo para que ellos al contestar en la MPS, que es la última encuesta que ellos contestan para poder generar complits y para que además tengan su certificado de voluntarios, nosotros tengamos respuestas que realmente sí nos vayan a generar complits. Muchos IPEIs no tienen el contexto de lo que es cada pregunta y contestan como a la y se va y no analizan muy bien el contexto de las preguntas porque no entienden. Entonces, yo les recomendaría que hagan esta revisión en el Closing Experience y esto les va a garantizar a ustedes que al final de las experiencias de todos sus IPEIs, generamos complits. ¿Por qué? Pues ahí se puede aclarar, explicarles qué puede decir. Uno de los estándares es que tengan el pick-up. Muchos de los IPEIs es como, no, pues es que no fuiste y no fueron muchas personas, entonces no fueron por mí. Solo fue una persona. Entonces le voy a poner que no. Ahí se tiene que aclarar que en el pick-up solamente es que con que haya una persona ya te estamos recogiendo en el aeropuerto. Estamos cumpliendo con ese estándar. O sea, obviamente si nadie hubiera ido por él, entonces pues no se está cumpliendo. Pero es aclarar como perfectamente todo correctamente en cuestión de los 16 estándares. Que no haya suposiciones de lo que ellos creen o lo que ellos pensaron. Es lo que es. Entonces para eso sirve. El punto número 3 es asegurar el regreso de todos los IPEIs. Es algo que muchos de los IPEIs de IPEIs olvidamos. Que es como cuando ellos ya acaban su experiencia. Es como, bueno, pues a Levi, adiós. Entonces esto ya está como estándar de calidad. Entonces si nos olvidamos de eso, ya el IPEI va a decir como, no, pues a mí me dijeron que muchas gracias a Dios. Pero nadie me dio un support en el Departure. Entonces pues se lo voy a poner que no. Entonces es garantizar que el host o que nosotros como IESEC le demos toda la información para que esta persona pueda ya irse a su casa y pueda tener una experiencia completa. Y punto número 4. Un IPEI feliz es un IPEI que le da la información acerca de su certificado. Algo que les recomiendo mucho hacer es que para que estos IPEIs generen, como genere más compromiso para contestar en la MPS. Yo siempre decía, es como, ¿sabes qué? ¿Quieres tu certificado? Ah, bueno, por favor, conteste esta encuesta. Porque sin esa encuesta no vas a recibir tu certificado. Entonces tú obligas al IPEI a contestar el MPS. Esto es una forma de garantizar que los IPEIs contesten. Bueno, que en este caso los trainees contesten el MPS. En nuestro stakeholder número 2 está la familia. Y pues algo que sí les quiero recordar, chicos, es como, no se les olvide esos dos que siguen. Porque de verdad no saben si cumplen con estos cuatro pasos lo que se van a ahorrar para su experiencia como IPEIs. Porque si tienes una familia feliz, tienes una familia garantizada todo tu año como IPEI. Y si tienes un partner o una organización, empresa feliz, tú vas a tener ese partner seguro toda tu experiencia como IPEI. Y además, pues lo que buscamos que es trascender que ellos se quieran quedar trabajando todavía con IESEC. Más años. Entonces, en cuestión de la familia, la familia y los partners es casi exactamente lo mismo. Uno es, chicos, es súper importante que el contacto con la familia sea al inicio, durante y final de la experiencia. Muchas veces, yo sé que el ser BPAI es muy complicado, pero de verdad no saben el cambio que genera si la familia se siente involucrada dentro del proceso. Porque si tú contactas a la familia, la familia te dice que sí y te desapareces toda la experiencia del IPEI, te puedo garantizar que tienes un 60% de probabilidad que la familia no esté interesada en volver a hablar contigo al final de la experiencia. Porque va a decir, como, pues yo a esta persona no la conocí, ni habló conmigo, solamente le dije que sí y se desapareció en toda la experiencia. Entonces, de verdad, algo que les puedo dar como tip y que yo como cuando fui BPAI hice, es que yo generaba grupos de WhatsApp exclusivos para familias, para los host family. Obviamente no agregaba toda la familia, solo agregaba como el contacto directo que yo tenía con la familia. Entonces, ahí yo sé que mucha gente va a decir, pues es que está muy complicado porque a veces son personas adultas o son muy jóvenes y cómo vas a juntar a tanta gente en un solo grupo de WhatsApp, pero no saben lo que me ayudó ese grupo porque ahí se daba información sobre las juntas, sobre dónde estaban los IPEIs, sobre los eventos que teníamos en IESEC y haces parte de la experiencia a la familia. Y además tienes un contacto continuo con ellos. El punto número dos son viajes y eventos recreativos. En todos los viajes que tuvimos dentro de... que tengan dentro de sus picos o los eventos que tengan como IESEC, Global Village, o que tengan un Summit para trainees, pues inviten a la familia, de verdad, háganlos partícipes para que ellos sientan realmente lo que es vivir la experiencia de ser una familia global. De verdad, no saben la diferencia que es tener a una familia involucrada y a una familia que está totalmente desinvolucrada en el proceso. El punto número tres es la última llamada de agradecimiento. Esto es importantísimo. Es... obviamente, espero que antes de esta llamada hayan tenido contacto con la familia, pero al final esta llamada es fundamental porque pues no hay mejor persona en el mundo que alguien que sabe agradecer. Entonces no olvidemos que todos somos voluntarios, que nosotros como miembros somos voluntarios, que los IPIs vienen a México como voluntarios y que la familia que deciden hospedar es voluntaria. Entonces hay que agradecer por lo mínimo o por lo mucho que las familias hacen porque esto de verdad lo van a valorar demasiado. Y al final, por último, lo más importante que es que tienen que empezar, yo les recomendaría de ya, es hacer un form que es de satisfacción. Esto es cuando se hace la llamada de agradecimiento, yo les recomiendo hacer un formulario que se les envía a la familia para que ellos contesten cómo fue su experiencia, que califiquen del uno al cinco que también les fue, que digan sus comentarios acerca de la experiencia y que al final pongan la pregunta importante, que es lo que más nos interesa, es si está interesado en volver a hospedar. De verdad, este formulario ayuda mucho para poder generar en su base de datos de familia para los siguientes picos, quienes de sus familias actuales sí están interesados y quienes no están interesados en volver a hospedar. Y por último, partners. Partners es exactamente lo mismo que las familias, son dos entidades que son externos, que ayudan a nosotros a la experiencia. Entonces, en los partners es algo que es igual, tienen que tener contacto al inicio, cuando los conocen, cuando ellos dicen, sí, quiero hacer, trabajar con ustedes. Durante es cuando ya están los trainees en las ONGs o haciendo su proyecto y al final. Porque de verdad, chicos, si no están al contacto de lo que sus trainees están haciendo dentro de las ONGs, entonces ya perdieron totalmente el valor agregado que tiene AIS, que es el proyecto, que es entregar experiencias de calidad. Entonces, si no están involucrados en la experiencia, muy al contacto de sus partners, tienen que tener un TL encargado de la comunicación directa con sus partners para estar súper pendiente de lo que esté pasando, cosas buenas y cosas malas. Igual, la inclusión en los eventos, quiten los viajes, porque en los viajes no es necesario que invitemos a los partners, pero en los eventos que tengamos de IESEC, para que ellos entiendan un poquito acerca de la cultura IESEC y entiendan lo que es la organización y la función que hacemos como voluntarios, y también si tienen networking, obviamente, pues esto es súper válido que lo hagan, porque ellos se sienten parte de él y realmente empiezan a comprender cómo es que funciona la organización y la relevancia que tiene. El 3, pues es igualmente, ellos también son voluntarios, son lugares que deciden aportar a la causa, entonces pues es la llamada de agradecimiento, y igual es un form de satisfacción para saber cómo fue la experiencia de ellos recibiendo a los trainees dentro de los proyectos. Bueno, pues esta sesión es súper rápida, de verdad, es la sesión yo creo más rápida que he dado en mi vida, pero es que si siguen estos 4 pasos dentro de los 3 stakeholders que tenemos dentro de la experiencia, de verdad, van a garantizar familias para todo su term, van a garantizar partners para todo su term, y van a garantizar completes, que es lo que buscamos como AGB, entonces esta frase me gusta mucho, porque pues al final hay que entender que los hippies que tomaron, que decidieron venir a México y que ya están en proyectos, ellos realmente buscan experiencias, buscan experiencias que los ayuden a desarrollarse tanto en lo personal como en lo social que vienen a hacer, entonces es una frase que yo creo que identifica a todos los hippies, que ellos, lo material dura poco, pero las experiencias duran para siempre, entonces, let's make the history, nosotros somos el área que marca la historia, nosotros somos el área que hace la historia, entonces, de verdad chicos, trabajen por experiencias de calidad, vamos a hacer que México sea relevante, no por los números, que México sea relevante, por las experiencias que ofrecemos como país, y pues nada, let's light up for México, entonces esta es toda la sesión, espero que les quede como súper claro, si no tienen mi número de contacto, pues soy Sofía Contreras, soy parte de su IST, por ahí en México, y pues nada, yo estoy 24-7 para las dudas que tengan, y pues, éxito.